Venimos al club porque se está jugando la primera fecha de campeonato provincial de Paleta. Sí, sí, muy lindo todo, para nosotros es nuevo esto, una cosa importantísima para lo que es salto. Es la primera vez que se ve una cosa así acá, porque lo hace la federación. Es muy importante y mucha cantidad de jugadores. Muy contento todo acá los chicos. Carlos, bienvenido. Usted es de la federación de Paleta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Sí, soy dirigente de la federación de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es una nueva modalidad o ya hace muchos años que se hace? No, esto se hace muchos años, acá en la zona se había perdido un poco, está muy avanzado lo que es trinquete y bueno, recién estamos empezando con el sistema de frontón. En realidad la federación tiene dos especialidades, una que es trinquete y otra que es frontón que es para este tipo de cancha. Lo que se está jugando en este momento. Lo que se está jugando en este momento, sí. ¿Cuántas parejas más o menos juegan por zona? En realidad juegan nueve parejas. Normalmente se hace tres zonas. En esta tuvimos la suerte de tener diez parejas y bueno, ahí estamos. Una zona de cuatro, sí. Dos zonas de tres y una zona de cuatro. ¿Estás jugando? Yo, sí. Ganamos el primer partido con Dimantova, con el doctor, sí. Tuvimos suerte, los veteranos, veteranos ya en la categoría. Sí, le ganamos a dos chicos jovencitos. Tuvimos suerte, tuvimos suerte. Medio apretadito el partido, pero salió lindo. ¿Son dos partidos a doce tantos? A doce tantos. Dos a doce y si hay un tercero, a siete. Se juega a siete. A morir. A morir. O sea, no hay tag, o sea, ahí no va a ser terminado. Ahí hay a siete a morir. Bueno, y a la provincia, después de esto, ¿se llega a finales? ¿Cuándo? ¿Fin de año? Sí, bueno, en este momento son tres fechas. Nosotros somos la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí se clasifica normalmente campeón y subcampeón y compiten con las otras zonas de la provincia de Buenos Aires. De ahí sale un campeón. Nosotros estamos jugando en este momento, Salto se enganchó en el campeonato clausura. Hubo, a principio, estuvo la apertura, que en esta categoría salió campeón nueve de julio. ¿Y después de esto, las finales, dónde se juegan? Las finales, se licita la final. Normalmente una cancha posiblemente neutral. Porque, viste, la modelo, por ejemplo, el frontón, son distintas las paredes, ¿me entendés? Por ahí tiene un poquito de ventaja el que es local, entonces se trata de hacer la final en una cancha neutral. Bueno, gracias por llegar a Salto y dar esta oportunidad acá a la gente del Club Progreso. No, muchísimas gracias, muy contento. Ha sido de gran ayuda Toscano. Y bueno, ya veníamos haciendo algunas pruebitas con el tema de la paleta. Y bueno, la verdad que nos han recibido de una manera muy linda. ¿Hay que agradecerle a mucha gente, Tosca y Luis? Sí, a la gente que siempre me dio una mano, son las empresas de acá, son muchas, no las voy a nombrar. Pero nos dan una mano grande para hacer esto, porque hoy, viste, cómo está todo. La parte económica es... Y bueno, principalmente acá, el compañero Carlos Ávila, que siempre me dio una mano a mí, que fue iniciativa de él, hacer esto acá. Y a mí, como me gusta la paleta, yo le doy para adelante. Hay que darle para adelante acá. Gracias. Gracias, dale.